Con la construcción por parte de la media luna roja de varios campamentos de refugiados, Turquía ha decidido suministrar asistencia humanitaria a los miles de sirios agolpados en la frontera. El ministro turco de Relaciones Exteriores, Adnet Davutoglu, lo declaró ante la prensa el 16 de julio tras su visita a los campamentos del día anterior. Habló de más de 10.000 refugiados y afirmó que el gobierno turco ha informado a Siria de su decisión.